hola y bienvenidos a nuestro canal mundo caballo de troya en este vídeo te hablaremos de un tema que se habla casi en toda la saga caballo de troya y que es muy controvertido muchos no lo han entendido se trata de la ley del contrato cuántas veces nos hemos preguntado por qué nos ocurre determinadas cosas en la vida muchas veces nos hacen daño o le hacemos daño a alguien o simplemente ocurren cosas que nos hacen sufrir o que nos hacen felices y nos preguntamos está esto entre las cosas que me han de suceder en esta vida cómo podemos llamar a esto designio o destino lo que sí es cierto es que desde que nacemos nuestra vida está llena de misterios llena de sorpresas que tienen que suceder en su momento y que algunas nos dan muchas señales para decirnos que debe ser así que siempre hay una esperanza que debemos cumplir ese contrato y cuando empezamos a verlo de esta manera muchas cosas empiezan a tener luz propia y podemos ver mucho más de lo que está a la simple vista luego de conocer un poco sobre esto yo me he preguntado bastante sobre este tema de que quien tiene la autoridad de decidir que aquella persona o aquel tenga que ser un fracasado o un mediocre o ese que tiene que triunfar en la vida quien decide todos hemos visto a personas que demuestran y se esfuerzan bastante en lograr alcanzar cierto prestigio y no logran alcanzar sus propósitos en la vida pero no la tienen fácil y se desaniman y se entra un estado de depresión según esta teoría hay un momento antes de nacer en el cual dios o la energía como quieras llamarlo se desprende en infinidad de chispas de luces y cada una de esas chispas van a un lugar a un sitio que él imagina es decir a un ser humano cuando llega ahí esa chispa frente a ese ser humano existente una luz a un ser enigmático quien le presenta a uno prácticamente un contrato existe alguien o algo que te presenta un contrato y te dice que te vas a llamar funano de tal vas a vivir en este país vas a nacer en esta ciudad vas a tener tantos hermanos tantos hijos vas a sufrir de esta enfermedad de esto otro y vas a hacer de clase media o de clase alta la ley del contrato es según jj benítez una teoría nada más y nada menos que le ha costado muchísimos años elaborar y que afortunadamente no es segura más o menos quiere decir que antes de nacer y dice que no le pregunten en qué momento se eligen las condiciones de un contrato que tenemos que cumplir en él se estipula dónde quieres nacer qué quieres ser y por qué después en la vida se desarrolla pero no se borra de la memoria para que la experiencia no quede como dice benítez descafeinada pero de dónde ha sacado benítez esta teoría él dice que viene a fuerza de hablar con dios él dice que de él aprendemos muchísimo lo que ocurre es que unos estamos muy distraídos y otros no la teoría del contrato no es nueva está por ahí pero benítez se ha atrevido a ponerla por escrito y con toda la calidad posible jj dice también que antes peleaba luchaba etcétera para convencer a la gente y si podía salir triunfador mejor hasta que se dio cuenta de que justo por esa ley del contrato era ridículo intentar convencer a nadie porque cada uno tiene su trabajo su papel y lo desarrolla cada uno se tiene que limitar a ser respetuoso con todos los demás si hay un contrato está todo establecido entonces para qué pedir nada salvo la información si el buen dios es lo que pensamos después de haber leído la saga caballo de troya porque nos tenemos que ocupar de las cosas materiales la salud ni nada todo eso está perfectamente contratado y establecido y no tiene nada a este mundo si no puede satisfacer sus cuestiones si no pudiera no vendría benítez cree que el ser humano está aquí con un plan cada señor y cada señor está aquí con un plan establecido si esto realmente es verdad entonces todas las vidas de todos los seres humanos tienen sentido si algunos firman contratos para ser millonarios otros los firman para ser ciegos otros para ser paralíticos cerebrales otros para tener síndrome de down ser autistas que son según lo dicho por jesús en caballo de troya auténticos héroes porque viven encarcelados dentro de sí mismos otros firman el contrato para ser personas anónimas otros para vivir en el desierto otros para vivir cinco semanas no sabemos por qué razones pero las hay bien pues estaba escrito era el plan de trabajo de esa persona no sabemos por qué repercusiones pero una vez que consigues el dinero te das cuenta de que no sirve para nada y tienes que conseguirlo para darte cuenta de eso y esta es la segunda parte de las personas con mucho dinero poder que no lo dicen se callan sin embargo se preguntan he llegado hasta aquí y que para jj benítez el sentido de la vida es la experiencia por eso él dice que el dinero es una caja de herramientas y tú no te pones de rodillas ante una llave inglesa no se te ocurre el dinero sirve para hacer muchas cosas pero el sentido de la vida es que vivas que disfrutes el instante el cúmulo de presentes eso es lo que cuenta según él cuando uno se muera se va a llevar una sola cosa al otro lado sus recuerdos por eso es tan importante vivir y ese es el sentido de la vida disfrutar cada instante mucho de lo que juan jose benítez plantea sobre la ley del contrato lo podemos conocer a más profundidad en su libro de la mano con frasquito pero también en caballo de troya se nos habla de ello de una manera más indirecta entonces de la ley del contrato podemos sacar las siguientes conclusiones que son antes de nacer decidimos firmar un libre contrato en el cual nos dará cierta evolución cuando volvamos a ese lugar enigmático que es el más allá o nuestro origen cuando volvamos a él del cual decidimos venir a apoyarnos en estos cuerpos terrenales teniendo entendido entonces que la ley del contrato con ella firmamos nuestro nombre y tener la familia que vamos a tener lo que queramos hacer y en qué ciudad o país con qué hermanos o familias y vivir la vida para experimentar vivirla para poder desarrollarnos en lo material y ser mucho mejores cuando demos el paso a lo espiritual y así poder evolucionar en ese más allá tan enigmático y misterioso con esto hemos terminado el vídeo si te ha gustado no dudes en suscribirte al canal dar un me gusta al vídeo comentar sobre lo que piensas pero sobre todo compartirlo en tus redes sociales muchas gracias